Durante dos meses, 1.316 pacientes con problemas en el consumo de sustancias psicoactivas han sido atendidos en estos centros. Hemos remitido 371 personas a sitios ya especializados para atención en lo que tiene que ver con el consumo de psicoactivos y con situaciones de salud mental. De igual forma, en los camas que cubren las zonas del Amparo, el Cartuchito y el Bronx, se han realizado 6.873 atenciones en salud, siendo la causa más frecuente consultas psiquiátricas y trastornos mentales debido al uso de estupefacientes. Más de 2.600 atenciones de psicología, más de 100 atenciones en psiquiatría, más de 500 atenciones en odontología, en atención primaria en salud más de 1.700. Desde ya, las autoridades de salud evalúan la posibilidad de abrir otros tres centros de atención móvil a drogodependientes para el próximo año. Ya tenemos listo el presupuesto para tres puntos nuevos de atención en Bogotá y podríamos ampliarlos de acuerdo a las necesidades, pero ya están destinados estos nuevos tres puntos. En estos centros, los usuarios reciben atención psicosocial y se inicia la rehabilitación para prevenir la incidencia en el consumo.